Yeah, yo, Jaggi Maki Rans, Menes, Face Up, Héctor, Solano Diferente, y seguimos abusando. Hace tiempo, he esperado el momento, para besarte, para abrazarte. Y hoy yo siento, que es el día perfecto, para buscarte, voy a llevarte. Estoy soltero, a mi te puedo hacer lo que quiero, soy pa' ti un hombre sincero. Guau, un ladero de cora, no soy traicionero, we live slow con guerrero. Manos arriba, mulata, eres que te en, volteate y así, cate despacio mami ven. Tú tienes lo que quiero chica, tú te ves bien, quiero que seas mía esta noche. Esperando tanto por ti nena, no pierdo la esperanza que no valga la pena. Viviendo en soledad, cumpliendo esta condena, si no vuelves te aseguro que mi alma se envenena. Tenerte a ti, sería mi cura, mami chula, yo te quiero de abertura. Vuelve a mis brazos y te sentirás segura, ya es tiempo de una relación más dura. Tengo esperado el momento, para besarte, para abrazarte. Y hoy yo siento que es el día perfecto, para buscarte, voy a llevarte. Me pones mal, no me puedo controlar, te voy a capturar, voy a hacerte mía. Mami salta a mis brazos, sin ti yo soy un fracaso, vamos a empezar despacio, pa' partirnos en pedazos. Enamórate, envuélvete, mami ven. Mami salta a mis brazos, sin ti yo soy un fracaso, vamos a empezar despacio, pa' partirnos en pedazos. Enamórate, envuélvete, mami ven. Hace tiempo, he esperado el momento, para besarte, para abrazarte. Y hoy yo siento que es el día perfecto, para buscarte, voy a llevarte. Hace tiempo, he esperado el momento, para besarte, para abrazarte. Y hoy yo siento que es el día perfecto, para buscarte, voy a llevarte. Chiquiquita, Yagi Maki, Menace, Face Off. Juan, 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 Juan. Chiquita, Tarot en la bazao. Andrade